Oye Chawala, y es lo que es exclusivo, exclusivo, del Rey de Rocha, que está sonando lo nuevo, estrellando. Fue fuerte reinando, fuerte reinando, para la gente de Moreno, para la gente de Moreno. Padre Franco llegó el encanto. Decirte burlarte de mí, pero ya ves que no te resuelto, y que muy viva y vivo te salí yo, mucho cuidado es lo que voy a decir. Pensaste que yo he llorado, que no sabía que es lo que es exclusivo, exclusivo. El Rey de Rocha, que está sonando lo nuevo, estrellando. Acharé, con el encanto contra él. Dice, ¿qué será de ti? Oye pero que exclusivo tan bueno, vamos, gózalo mi negra menta En el rinconcito, apretadito, por debajito anda, vaya, vacílalo No merecí que me pagaras así, yo soy un macho y esto voy a salir Oye pero que exclusivo tan bueno, vamos, gózalo mi negra menta En el rinconcito, apretadito, por debajito anda, vaya, vacílalo No merecí que me pagaras así, yo soy un macho y esto voy a salir Oye pero que exclusivo tan bueno, vamos, gózalo mi negra menta En el rinconcito, apretadito, por debajito anda, vaya, vacílalo Oye pero que exclusivo tan bueno, vamos, gózalo mi negra menta En el rinconcito, apretadito, por debajito anda, vaya, vacílalo Y si te burlaste de mí, pero ya ves que no te resultó Y que muy vivo y vivo te salió El rey de Rocha, único campeón de todos tus besos Beso gallo, beso pulga, beso pluma, beso pesado Reinaldo el campeón del universo Reinaldo el campeón del universo Pa' que no subas igual que yo Yo me despide y te doy la pantalla Yo me despide y te doy la pantalla Adiós Perdó